INCLITA Y SAGRADA ORDEN DE SAN JUAN DE JERUSALEM A pesar de cuanto se ha escrito respecto a los orígenes y caracteres primitivos de la ínclita orden del hospital, lo cierto es que de modo preciso no se sabe la época fija de su fundación. Según respetables autores, esta institución religiosa y militar nació en la Palestina y debe ser a unos mercaderes de Amalfi, los que obtuvieron permiso en 1048 de Bomensor, Monstensab, sultán de Egipto, para levantar un edificio en donde pudieron hospedarse los cristianos que peregrinaban a Tierra Santa mediante un tributo que aquellos se comprometieron a pagar. Los religiosos que lo servían fueron llamados hospitalarios. Al poco tiempo construyeron dos iglesias, bajo la advocación de María Santísima y de Santa María Magdalena, pero acrecentando de día en día el número de pelegrinos, establecieron dos hospederías con objeto de separar las personas de los dos sexos y al propio tiempo se fundó otra iglesia en honor de San Juan Bautista, en el lugar que según la tradición oró San Zacarías y el hospital albergue junto al templo de Salomón. Según el tostado, ocupaba el sitio de Cenáculo en donde Jesús celebró la Pascua. Su primer director fue Gerardo de Tom o Tonu, que falleció en 1118. Godofredo de Bullón, que mandaba la primera cruzada, se apoderó de Jerusalén el 15 de julio de 1099 y tomó bajo su protección a los hospitalarios, los que desde la construcción del templo se llamaban ya de San Juan y les otorgó varias concesiones e hicieron de dicha ciudad la capital de su reino. El romano pontífice Pascual II espiritualizó y puso bajo su protección de la santa sede todos los bienes hospitalarios, facultándoles además para que a la muerte de su rector Gerardo pudiesen nombrar otro jefe. Lleva fecha 15 de febrero de 1113 y fue confirmada por Calisto II en 1123. La verdadera fundación como hospitalarios se fija comúnmente en 1104, ya que este año Ramón de Puy ofreció los servicios de la orden para hacer la guerra a los maometanos. En este tiempo ocupaba el trono de Jerusalén Balduino I, hermano de Godofredo. La asistencia que prestaban a los peregrinos puso bien pronto a los hospitalarios en la necesidad de tomar las armas y hacerse hombres de guerra para protegerlos en sus viajes, mantener la libertad de los caminos e impedir las correrías de los infieles. Por este motivo, el mencionado Ramón le dio nueva organización haciendo la orden militar ya para la protección de los peregrinos como también para la defensa de Palestina. Ramón, pues, fue el primer maestre de la orden y bajo su gobierno se implantó la regla por la que debían regirse, muy parecida a la que San Agustín y a ella, establecida en 1119, se sujetaron muchas personas de la primera nobleza. En este tiempo se les dio también distintivo, consistente, en una cruz de tela blanca, octógona o de ocho puntas y autorizó para los tres votos de religión, además del cuarto, por el que se obligaba a recibir, curar y defender a los peregrinos. Sometida la regla a la aprobación, fue confirmada por el Papa Calisto II en 1120 y después por Honorario II, Eugenio III y Lucio III. Los individuos de la orden, ya en sus comienzos, aparecen divididos en tres clases o categorías. A saber, caballeros con las armas en la mano velaban por la seguridad de los peregrinos y la defensa de la fe. Hermanos capellanes, que administraban los auxilios espirituales a los que albergaban en el hospital y hermanos sirvientes que se dedicaban al cuidado de los peregrinos y enfermos. Viendo Ramón de Puy, que las rentas de la orden sobrepujaban en mucho a las modestas necesidades de sus subordinados, creyó que el mejor destino que podía darles era emplear los sobrantes para la defensa de Tierra Santa y en su consecuencia las puso, amén de los servicios de sus caballeros a disposición del rey de Jerusalén, como lo prueba cuando Balduino II, en 1118, se vio atacado por el sultán de Egipto y en 1126 por el de Damasco, alcanzando los hospitalarios muy señaladas victorias. Esto les granjeó más y más el aprecio de los reyes de Jerusalén y la Santa Sede los colmó de privilegios. Calisto II, en 1110, puso bajo su inmediata protección a la orden y sus bienes y confirmó la excepción del pago de las décimas de su mula, An-Hot-Nos. Inocencio II, en 1130, les señala la divisa que habían de tremolar en sus estandartes de batalla, o sea, sobre campo de gules o rojo que ostentase la cruz blanca de ocho puntas. Lucio II, en 1145, los exime de los derechos de pasaje, peaje, venda y caritativo subsidio. Los hospitalarios, desde los comienzos de su carrera militar, se apoderaron de varios castillos y además también, a sus expensas, levantaron otros, los que servían de antemurar a los pueblos que profesaban la verdadera fe. Saladino, sultán de Egipto y Siria, se apoderó de Jerusalén en 1187 y en su consecuencia los cristianos tuvieron que abandonarla. Los hospitalarios se retiraron a Trípol y después a Acre, en donde se defendieron valerosamente hasta 1291. Pasaron luego a Chipre y allí permanecieron hasta 1309, que, mandados por su gran maestre, Fulco Villaret, se apoderaron de la isla de Rodas, cuya posesión les confirmó el papa Clemente V, en la que moraron por espacio de dos siglos, tomando con tal motivo la denominación de Caballeros de Rodas. Pasaron a Malta en 1530 y por este traslado fueron conocidos por Caballeros de Malta y allí residía el gran maestre o soberano de la religión, el que gozaba de singulares prerrogativas sobre la isla. Tenía derecho a acuñar moneda, concedía gracias y perdonaba a los delincuentes. Tomó el título de eminencia que le había concedido el papa urbano VIII en 1630, pero sus vasallos le daban el tratamiento de eminencia serenísima. Los hospitalarios se establecieron en la Provenza y la casa de San Gil fue la que tuvo el privilegio de albergar al lugarteniente del gran prior, como también se fundaron varias casas en Francia, Italia, Inglaterra y España. Las regiones estaban divididas en grandes prioratos, pues el prior era el director de todas las encomiendas y comandas como se llamaban en Cataluña. Encomiendas. Se entendía por este nombre cierta porción de bienes pertenecientes a la orden, con una casa en donde residía el titular de la encomienda llamado comendador. Unas eran de justicia y otras de gracia. Las primeras se obtenían por derecho de antigüedad o mejoramiento. La antigüedad se contaba desde el día de la recepción y era además indispensable para ser comendador de justicia, haber residido cinco años en Malta y practicado cuatro caravanas o viajes por mar en las galerías de la religión y el servicio de la orden. El mejoramiento consistía en que después de haber hecho crecidos reparos en la encomienda que un caballero disfrutaba solicitaba otra de mayor renta. Las encomiendas de gracia eran las que daba el gran maestre a los grandes priores en virtud de un derecho anejo a su dignidad.